¡Cartagena! ¡11 de noviembre! ¡Vamos! Ella tiene ritmo y sabor, ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Negra coquetona, no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar ¡Ay, tú me emocionas, tú canterona! Son mis días, son mis noches, son mis sueños, son mis dulces despertar ¡La Zumba Catre! ¡Mi gente! ¡Abran el pop de Maicena! ¡Y engan a todo mundo! ¡Abran ruedas en el salón! ¡Abran ruedas en el salón! ¡Que ahí viene la rompecatra con su cadera en diabla! ¡Abran ruedas en el salón! Que ella tiene ritmo y sabor, que ella tiene ritmo y sabor Y con ese movimiento me levanta la moral Negra coquetona, no muevas tanto la cuna que el niño va a despertar ¡Ay, tú me emocionas, tú canterona! Son mis días, son mis noches, son mis sueños, son mis dulces despertar ¡La Zumba Catre! ¡La Zumba Catre! ¡La Zumba Catre! ¡La Zumba Catre! Y el miércoles Agua Agua para Raimundo Y todo el mundo Se rompió el catre 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 Se rompió el catre